Conoce a Derek. Él tiene un pie duro, así como su padre Henry. Un día, Derek se durmió cuando la alarma no funcionó. Ahora él tiene que manejar muy rápido al trabajo para llegar a tiempo. No es que él necesitaba una excusa para manejar rápido. Por causa del destino, un policía estaba al lado de la carretera con su alarma prendida y Derek fue detenido por ir a alta velocidad. Derek sabía que merecía una multa, pero le rogó al policía por misericordia. Después de pensar un momento, el policía decidió no darle la multa aunque Derek había roto la ley. ¿Crees que Derek aceleraría tirando tierra de la calle al oficial y después aceleraría su carro? Muy poco probable. Derek estaba bajo la condenación de la ley y debió ser castigado, pero el oficial le mostró misericordia, no dándole una multa por alta velocidad. La gracia demostrada por el oficial tuvo un efecto transformador en Derek. Él se alejó del oficial deseoso y motivado a obedecer el límite de velocidad, aun cuando ya no pudiera ver el carro de policía. Eso es lo que la Biblia quiere decir cuando dice que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Como Derek, todos hemos roto la ley. Derek violó la ley civil, pero todos en la tierra han violado la ley moral de Dios. No es una sorpresa que las leyes de Dios demanden castigo. Sin embargo, su ley solo condena. No puede salvar. Somos salvos solo por medio de la fe en Cristo. Cristo obtuvo el derecho de quitar la demanda de la ley porque tomó el castigo por nuestros pecados sobre él mismo en la cruz del Calvario. De esta manera, podría mantenerse la justicia de la ley y nosotros, quebradores de la ley, pudiéramos ser salvos. El hecho de que el Creador del Universo tuviera que venir a nuestra tierra para pagar la pena por el quebrantamiento de su ley, prueba que la ley es inmutable y que no cambia. Si la ley de Dios fuera mutable, Dios hubiera podido cambiarla antes de que Jesús viniera o erradicarla completamente. De esta manera, Dios hubiera podido salvar a su Hijo de la terrible experiencia de tomar nuestro castigo en la cruz. Pablo dijo en Hebreos 5, Jesús, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Hebreos 5, 9 Como Cristo es nuestro ejemplo en todas las cosas, su obediencia a los requerimientos de la ley nos muestran el perfecto patrón para la santidad. La gracia y la misericordia que el oficial demostró a Derrick no abole la ley de velocidad, ni así tampoco la gracia que Dios da al pecador erradica la ley contra el pecado. La perfecta ley de Dios será el estándar para toda la creación para siempre. En Romanos 3, Pablo dice, Luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que más bien la confirmamos. ¿Cómo puede la ley ser establecida por nuestra fe en la muerte de Cristo, pero al mismo tiempo ser clavada en la cruz? Cualquier confusión concerniente a que la ley fue abolida en la cruz viene de confundir dos leyes. Las leyes ceremoniales fueron necesarias hasta que Jesús murió en la cruz. Después de que Cristo murió, nadie necesitaba sacrificar animales. El sacrificio que terminó todos los sacrificios por los pecados fue Jesús. El matar animales, Pablo dice, ha sido contrario a nosotros. No tuvo que haber sido fácil matar un animal inocente sabiendo que debía morir por los pecados que la gente cometió. Pero, ¿qué fue entonces lo que fue clavado en la cruz? Fue el acta de los decretos escritos por Moisés. Las leyes ceremoniales concernientes a los sacrificios y a las fiestas ceremoniales. Eso fue lo que fue clavado a la cruz y eliminado. No la ley moral escrita por Dios en una piedra. Pero consideremos por un momento el punto de vista popular por muchos cristianos que los diez mandamientos fueron clavados en la cruz. Como cristianos, ¿no es esto una causa por la que debiéramos preocuparnos? ¿Estamos promoviendo la idea de que Jesús murió para remover la responsabilidad moral hacia nuestro Creador y nuestro prójimo? Esta idea suena más como un plan secular que lo que los cristianos deberíamos estar promoviendo en realidad. El apóstol Pablo escribió que los cristianos no estamos bajo la ley, pero bajo la gracia. ¿Significa esto que no tenemos que obedecer la ley de Dios? Pensemos acerca de eso. ¿Cuál de los diez mandamientos eliminarían los cristianos diciendo que fueron clavados en la cruz? ¿De seguro no tomar el nombre de Dios en vano, adorar ídolos o desolar a nuestros padres, mentir o engañar, robar, matar, adulterar o codiciar? No. Solo hay un mandamiento que muchos están listos para admitir que fue clavado en la cruz. Irónicamente es ese único mandamiento que comienza con la palabra, acuérdate. Santiago escribió que si no guardas uno de los mandamientos, es como no guardar ninguno. La Biblia dice, por la ley tenemos el conocimiento del pecado. La ley es un maestro que nos guía para buscar perdón y remisión por nuestros pecados. Nos muestra qué es lo que nos falta para tener un amor genuino por Dios y nuestro prójimo. La única definición de pecado encontrado en la palabra de Dios es, el pecado es infracción de la ley. Hablando de nuevo acerca de Derek, de no haber tenido ley de velocidad, él no tuviera que dar cuenta por exceder el límite de velocidad. De igual manera, sin la ley de Dios no tendríamos que dar cuenta por el pecado. Sin ley, sin pecado, no hay necesidad de gracia. La lógica conclusión del entendimiento popular que la ley moral fue clavada en la cruz debe ser esta. Jesús murió por nosotros porque quebramos la ley, pero ahora no tenemos que guardar la ley. ¿Pero es eso lo que la Biblia enseña? No, para nada. Jesús dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Él enseñó que una obediencia voluntaria a los mandamientos es como demostramos nuestro amor hacia Él y hacia nuestro prójimo. En primera de Juan 2, el apóstol Juan suplica a los creyentes a no pecar. Ellos sabían que la ley moral aún era válida. David dijo en Salmos 119, 160, Todas tus palabras son verdad. Tus justicias y leyes son eternas. Sin embargo, Dios sabe que no podemos obedecer la ley sin su ayuda divina ni su gracia. Con su misericordia, Dios da poder al pecador arrepentido para hacer eso que Él por sí mismo no puede hacer, el cual es obedecer la ley de Dios con sus propias fuerzas. Mientras contemplamos el gran sacrificio de Jesús, tomando nuestro castigo sobre Él, nuestros corazones son atraídos con lealtad hacia Él. De hecho, son buenas noticias el saber de que la ley moral de Dios no fue clavada en la cruz. Solo pensemos, si todo el mundo guardara los mandamientos de Dios, no habría asesinos, ladrones, adúlteros, violadores, criminales o delincuentes en el mundo. Ahora es el tiempo de permitir a Jesús escribir su ley en nuestros corazones y mentes. Todos aquellos que voluntariamente ignoran su ley ahora no tendrán felicidad en la nueva tierra donde pecado y pecadores no existirán jamás. Algo de lo que pensar.